¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para que vean de qué se trata toda esta movida y si no lo comparten, les van a salir pelos amarillos en los sobacos y la maldición se rompe cuando comparten este video. ¡Ay cabrón! En primer lugar, sé que todos conocen el teleférico, el pájaro y la nube, o no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo importante es que ese lugar fue considerado uno de los centros turísticos más hermosos del país. Y con una idea original y fresca para El Salvador, pero por cosas de la vida ese lugar quedó perdido en el pasado. ¡Es hermosa! Sé que a muchos les dio nostalgia ver esas imágenes y es que como les digo, las personas guardan el poco recuerdo que ese lugar les dejó y nosotros en vez de renovar algo lo que hacemos es darle en la nuca. Y los del FMLN en vez de renovar o mejorar algo, lo que hicieron fue construir monumentos a la hija del nuégado. Muchas de las fiestas del Inframen y de la Escuela Nacional de Comercio fueron amenizadas por Espíritu Libre y aunque eran tiempos de guerra, la diversión estaba en el teleférico. En esos días había muchos apagones de energía eléctrica y el que se quedaran realmente las góndolas horas enteras ahí esperando que la energía regresara o que manualmente fueran bajando carro por carro, era una cosa... Para alguna gente era difícil, para otra era una cosa divertida. ¡Has flipado, eh! Y una idea que les comenté hace años en este canal era que el Ministerio de Cultura hiciera una red de centros turísticos en donde una conectara con la otra, porque ese teleférico queda casi cerca del lago de Ilopango y como sabemos Apulo aún se mantiene firme, pero ese teleférico se echó a perder o al menos eso creo hoy en día, porque más adelante les explicaré algo. Desde la cúspide aún se puede disfrutar una hermosa vista panorámica de San Salvador así como del lago de Ilopango, pero el sitio ya no es el mismo. Atrás quedaron los recuerdos de los encuentros familiares y de amigos. Las máquinas ya no tienen movimiento. Los cables caídos y enmohecidos son el reflejo del estado de abandono. El paso del tiempo y el vandalismo también han dejado huella en los juegos mecánicos que yacen enterrados entre los matorrales. El teleférico San Jacinto es un bien embargado por el incumplimiento en el pago de dos créditos concedidos por el banco hipotecario. Ahora está a un paso de formar parte de los activos del Fondo de Saneamiento Financiero que lo recibió en una permuta con esa financiera. Mira aquí solamente el material férreo, ya lo que es el material de hierro, de ahí otro producto no se puede. Los motores están ya desfasados, se ve que están en deterioro completo y ya no pueden ir para repuesto. Y en aquellos años subastaron ese lugar y personas solo la querían comprar como terreno para construir sus casas. Pero los del banco hipotecario negaron esa oferta porque lo que ellos buscan es alguien que lo vuelva a levantar. Pero más adelante les explicaré otra cosa. La persona que vino a apostar al parecer no se interesó en todo el sistema, sino que yo solo quiero la parte de un todo y era el inmueble. Donde está por cierto el corazón de todo el sistema y maquinaria y hay ruedas todavía, la cual no nos viene a pujar en el sentido de competir a quien obtenía el mejor precio. En primer lugar, no sé cuánto es el precio que están pidiendo en ese lugar y tampoco sé qué tanta importancia tienen los del Ministerio de Turismo y Cultura en ese lugar. Porque si a ellos les da igual ese teleférico, va a seguir agarrando polvo al pasar los años. Y además, no sé qué tan violento se ha puesto ese territorio y por esa razón nadie se anima a perder su dinero. Durante muchos años, el reino del pájaro y la nube sirvió para compartir en familia y disfrutar de la naturaleza. El teleférico abrió sus puertas al público en el año 1977, pero luego tuvo que clausurar sus instalaciones en 1989 y posteriormente de manera definitiva en el año 2001. Después de 11 años, el teleférico aún despierta mucha nostalgia entre los salvadoreños que lo visitaron. De mi última visita todavía conservo mi pase, así es, ¿verdad? Todavía lo conservo, ¿verdad? Como parte de mis recuerdos. Antes de su primer cierre, ¿verdad? Que fue en 1988 y luego fue para la reapertura, ¿verdad? De la reapertura, bueno, ya venimos un poco más grandecitos, ya la mente un poco más despierta. Y sobre todo, ¿verdad? De que acá también dejamos parte del corazón. ¡Uy, cuidado que me voy volando! Y sí, señores, como les dije al principio, no sé qué tan cierto será que van a renovar solo el parqueo de ese lugar, porque el año pasado el Pirruri salió a decir que iban a mejorar una área de ese lugar. Pero como sabemos, ahora hay otro alcalde y no sé si de verdad está interesado en meter mano en eso, porque por el momento tenemos información escasa. ¿Cómo era el teleférico antes? ¿Qué es lo que usted recuerda? Ay, que me subí en la góndola, llegábamos allá, era precioso ese viaje y el clima. El teleférico San Jacinto cerró definitivamente sus operaciones en el 2001. Y aunque hay quienes dicen que el motivo fue por problemas legales, otros lo atribuyen a los daños que causaron los terremotos de ese mismo año. Sin embargo, los salvadoreños volverán a vivir esos momentos de diversión, porque la alcaldía de Soyapango inició la primera fase de recuperación y limpieza de la parte baja de las instalaciones, lugar al que denominarán Parque Metropolitano de Soyapango. A partir de este día, empiezan formalmente los trabajos de reconstrucción ya de este parqueo como un parque. Beneficiar a la comunidad, ya que se van a abrir también comercio, pues el comercio va a estar abierto para la comunidad, ¿verdad? Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Y como logramos escuchar, muchas personas están emocionadas porque van a poder poner sus negocios y ese lugar llega a reabrirse. Pero por el momento solo tenemos un mirador cerca de la capital, que es el más popular. Y sé que existen otros, pero los planes de renderos es algo similar a como era el anterior mirador. Pero aún así, no se compara al otro, pero por el momento es lo único que se mantiene firme. Gracias por ver el video. Pero como lo vimos en el anterior video, el problema de todos los lugares es la delincuencia. Y es que no podemos tapar el sol con un dedo y decir que todo está bien cuando sabemos que la gente no quiere ir en bus a esos lugares. Cuando nos encontramos con este tipo de noticias que nos dejan decepcionados y sin ganas de visitar esos lugares. Con una lluvia de balas fueron recibidos los agentes que llevaban órdenes de captura contra criminales ubicados en la colonia San José de San Marcos. Ahí, en una casa del kilómetro 7 de la carretera Los Planes de Renderos, quedaron tres pandilleros que resultaron muertos en el ataque. Según la policía, los delincuentes tenían montado un sistema de videovigilancia donde vieron la llegada de la autoridad. Tienen cámaras, bueno, al frente tienen una cámara, adentro es el que hay más cámaras ubicadas, no sé, la verdad. ¡Qué vergüenza! Y otro lugar que deberían mejorar para la vista de muchas personas es Holocuilta, y sé que muchos me dirán que ese lugar ya tiene muchos visitantes, y en eso estoy de acuerdo. Pero eso no quiere decir que ese lugar debe verse como se miraba en los ochentas, porque hoy en día los restaurantes de otros lugares tienen mejor infraestructura y mejores temáticas para las personas. ¿Sabías que las pupusas de arroz son originarias de Holocuilta? Así es, la primera pupusa de arroz fue elaborada por manos holocuiltenses hace aproximadamente 85 años. Actualmente este municipio del Departamento de La Paz tiene alrededor de 300 pupuserías, y la Asociación de Comerciantes de Pupusas de Arroz de Holocuilta, ACPAMOL, realiza un gran trabajo para continuar posicionando mundialmente este platillo típico salvadoreño. Si vienes del exterior, una de las primeras cosas que debes hacer al llegar a nuestra tierra cuscatleca es pasar por unas sabrosas pupusas, pues Holocuilta se encuentra a tan solo 15 minutos del aeropuerto internacional. Apúrense bichos que ahorita nos vamos para Holocuilta. Si señores, al ver este video me da un poco de nostalgia, y no se si a ustedes les causa la misma sensación que a mi, pero volviendo al punto, ese otro lugar tiene problemas de pandillas, y solo personas con vehículos propios o alquilados pueden llegar sin muchos inconvenientes, pero eso no debería de ser así, y no debemos seguir aguantando que el país se infecte de más pandilleros. Familiares identificaron a Brian Martínez, de 23 años, como uno de los seis presuntos pandilleros que fallecieron al enfrentarse con elementos de las fuerzas especiales en la notificación San José, Holocuilta, Departamento de la Paz. Agentes policiales fueron alertados de una reunión entre miembros de la estructura criminal que opera en la zona. Al llegar al lugar, inició el tiroteo. La población, quienes con más preguntas que respuestas, manifestaron su temor por lo ocurrido. Señor, ¿qué pasó aquí? Nos valió verga, nos estás viendo. Y como les mencioné al principio, el Ministerio de Turismo debe crear una red que conecte de un punto al otro, siempre y cuando estén cerca, así como Cerro Verde, el Volcán de Izalco y el Lago de Coatepeque. Y en un futuro video, hablaré de esos tres lugares, que como sabemos, son los más famosos del país. El Salvador, siempre ha sido conocido como la tierra de volcanos, y Izalco, mejor conocido como el Beacon del Pacífico, ha sido uno de los más famosos de la Tierra. Este hotel fue construido cuando Izalco regular pyrotechnico Este hotel fue uno de los espectáculos más magníficos del mundo. Más de 100 variedades de árboles, trubes y flores, se plantan durante la sezana fría, cuando los días son calos y frío, en el turno del año. ¡Es hermosa! Y lo bonito de esos lugares, es que no presentan tanta delincuencia, por ser territorios alejados de la capital, o al menos eso creo. Y otra cosa que caracteriza a los lugares turísticos, es su historia y sus mitos, y en Latinoamérica, eso nunca nos hace falta. El Lago de Coatepeque, es un lugar turístico paradisiaco, que puedes visitar en El Salvador. Este lago, cuenta con una gran extensión en la que puedes practicar varios deportes, además de su belleza. Cuenta con una excelente vista panorámica, hacia el volcán de Santa Ana y el Cerro Verde. Es un lago de origen volcánico, ya que está ubicado en un cráter. Por eso, en algunas zonas, su agua es termal. Los pobladores, dicen que el lago tiene una casa embrujada. Cuentan que a los pescadores se les aparece el tabudo, un espíritu que al salir es pequeño, y a medida que pasa el tiempo, con el pescador, se hace grande. ¡Tengo miedo! Sí señores, escriban en los comentarios si les gustaría, que con la llegada del Bitcoin, el país también se modernizara en otras cosas. Porque de nada sirve traer la moneda del futuro, si de todas formas, los lugares turísticos del país se van a ver como en el pasado. Y tenía en mente colocar otros videos, pero por el tiempo lo dejaré para la tercera parte, que estoy seguro que a ustedes les interesa. ¡No, ni merga! Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana, y por favor escriban en los comentarios, ¿Cuáles de estos tres lugares que les mencioné, les trae más recuerdos? Sí, bueno, ¿Quién tiene hambre? Pero por el momento me despido, y nos veremos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.